La Jefatura de la Policía Nacional a través de su vocero, Coronel Máximo Báez Aibar, ofrece informaciones sobre algunos hechos ocurridos en el país. Escuchemos. La Jefatura de la Policía Nacional garantiza el orden a propósito del llamado a huelga que han hecho algunas centrales sindicales para el próximo lunes, invitándole a que mantengan el orden y que realicen sus actividades sin subvertir lo que es el orden y la seguridad y el libre tránsito de las personas que están ajenas a ese movimiento. Se tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el libre tránsito de las personas y las actividades cotidianas de la sociedad dominicana. ¿Cuánto, cuánto policía estará en la calle? Todos los que sean necesarios, todos los que sean necesarios. La fuerza completa si es necesaria estará en la calle para garantizar el orden, como todos los días. Entonces, con relación, cambiando de tema, la Jefatura de la Policía Nacional informa que investigadores de la Dirección Central de Investigaciones Criminales apresaron ayer en Villasombrero, Baní, a dos nacionales haitianos acusados de violar sexualmente y asesinar por estrangulación y heridas de armas blancas a una mujer de 21 años de su misma nacionalidad, a la que atacaron en horas de la noche del pasado miércoles, cuando ésta se encontraba en la finca Rancho Bánica, donde laboraba como doméstica. Los detenidos son Robert Alexis, de 24 años, y Alfredo Kelvin, de 19, quienes están siendo señalados como los presuntos asesinos de Mami Staley Jan, quien presenta asfixia por estrangulación manual, heridas punzantes y golpes contusos en distintas partes del cuerpo. El informe preliminar refiere que los apresados se habían presentado a la referida finca donde rompieron la puerta principal, atacaron a la víctima, violándola sexualmente y luego ocasionándole la muerte. En las próximas horas estos serán presentados a la acción de la justicia para conocerles medidas de coerción. Igualmente queremos, en estos momentos, presentar la foto de Nelson Morel de Rosario, ex concubino de la señora Glennie de Rosario, a quien le causó golpes contusos y heridas en diferentes partes de su cuerpo por no querer seguir conviviendo maritalmente con él. Varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en estos momentos despliegan actividades en lugares donde tenemos informaciones que éste pudiera encontrarse y lo que estamos provocando con esto es de que invitar a sus familiares a que hagan contacto por cualquier vía con él y que lo entreguen a la policía y evitar un desenlace que solo sirva para llevar duto a la familia dominicana. Esta es la foto de él y una vez más estamos invitándole a que se entregue a las autoridades ya que hay varios equipos tras él. ¿Tenía antecedentes de violencia o de agresión hacia otro lugar? No, pero tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, sí, y aunque no esté, la señora lo ha denunciado y ahora le causó una golpiza terrible a su ex concubino, la señora Glennie Rosario. ¿Coronel? Glennie Rosario. Hasta el momento, familiares del hermano del bachatero Elvin Martínez se quejan de que el responsable de su asesinato, pues está en la calle, desistió ya la policía de este caso, que al principio fue apresado, pero que recientemente fue liberado. Miren, el proceso de investigación criminal, de persecución criminal, tiene varios estamentos que intervienen en él. Ya lo que es la parte policial de investigación, conjuntamente con el Ministerio Público, concluyó, se sometió a una persona y se está conociendo, y eso es un caso que esté en la justicia. Nosotros, al concluir con nuestras labores, en cuanto a ese caso, ya sería muy... estaríamos ya violando lo que son las fronteras del trabajo y creando fricciones innecesarias. Ya eso es un caso que esté en la justicia y cualquier impresión que usted quiera recabar en cuanto al caso, debe referirse a ella. ¿Ustedes pueden pedir, por favor, a los policías que saldrán a la calle, a raíz del llamado a abuelo o a paro, a los transportistas? Sí. ¿Tú cogiste este hombre? ¿Este es el que yo vi? No, el lobo. Han sido estas las informaciones ofrecidas por el vocero de la Policía, Coronel Báez Aibar, para el siglo XXI, Jesús Camilo.